Bien, muy buenas tardes, te saluda el canal de YouTube, recorriendo los cantones del Ecuador. Confiere el presente reconocimiento al señor Jorge Calderón, presidente de la Pedotaxi, por su gran esfuerzo y dedicación en el desempeño de sus funciones. Viva la Pedotaxi, canal YouTube, recorriendo los cantones del Ecuador. Gracias a la presa de Guayaquil, el programa recorriendo los cantones a nivel nacional. Aprovechamos la oportunidad que el compañero de Cotopaxi, presidente de Cotopaxi, Ramírez Umba, desea realizar también...